Elementos de la Policía Municipal detuvieron al pescador José L.O.H. de 37 años de edad, quien entró a robar una agencia de cervezas ubicada en la calle Ochentra, entre 19 y 21 del Puerto de Progreso. Según el reporte policíaco, los hechos ocurrieron a las 3.30 de la madrugada, cuando los agentes se percantaron que el hombre de mar salía de un establecimiento y comenzó a correr. Los agentes encontraron la cortina y los candados forzados de dicho establecimiento, ya al detenido se le decumisaron seis latas de Bud Light, cinco de Corona y 1.800 pesos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.